Saludamos al doctor Elmer Huerta, quien ya está con nosotros en su espacio vital y nos habla de lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud nos refiere a una rara enfermedad respiratoria en China. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, como siempre. Buen día. Buenos días, Joana, buenos días. Carlos, buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues sí, mira, Carlos, Joana, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud ha puesto una alerta mundial, lo que llaman en inglés un statement, o sea, una posición, un informe, un reporte. Y lo que llama la atención en esto, Jorge, perdón, Carlos, Joana, es la rapidez con la que la Organización Mundial de la Salud está actuando esta vez ante un problema de salud en China. Y obviamente esto trae al recuerdo lo que hemos vivido durante la pandemia. A ver, ¿qué es lo que se sabe sobre esto? Lo que se sabe es muy poco, obviamente, pero todo recién empieza hace 10 días. Hace 10 días. Hoy estamos 23. El lunes 13 de noviembre, el Comité Nacional de Salud de China dio una conferencia de prensa, en la que anunció que se había detectado un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias en ese país. Y dijo, está aumentando. Y dicen, y dijeron que eso se debía al levantamiento de las restricciones por COVID-19, las bajas temperaturas, la circulación de microbios conocidos como la gripe, el micoplasma, el virus incitial respiratorio, el BRS y el SARS-CoV-2. Y lo que dijeron es, recomendamos mejorar la vigilancia y fortalecer la capacidad del sistema de hospitales para albergar a los pacientes que se vayan a presentar. Hace 10 días. Muy bien. Vamos a antes de ayer, martes 21 de noviembre. Existe en el mundo un sistema que está auspiciado, es Carlos Joana, por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, que es una sociedad científica. Ellos tienen un sistema que se llama PROMED, Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes, en las que tienen personal trabajando en todo el mundo. Y este PROMED, el de China, informa lo siguiente. Dice que hospitales infantiles en Beijing, Liaoning y otros lugares se han visto abrumados por niños enfermos con neumonía. Dice que las escuelas y las clases se han suspendido en algunos lugares. Y los padres, obviamente, están muy preocupados llevando a sus niños enfermos y están preguntándose si este puede ser el comienzo de una nueva epidemia y el gobierno no está actuando rápidamente. Según los padres de familia, y esto está en este reporte del PROMED, los niños enfermos no tosen y no tienen síntomas. Solo tienen fiebre muy alta y muchos están desarrollando nódulos pulmonares. En la provincia de Liaoning, que es al norte de China, la situación es grave. Dicen que el vestíbulo del hospital infantil de Dalyán está lleno de niños enfermos que reciben sueros intravenosos, que hay colas de pacientes en los hospitales de medicina tradicional china y en los hospitales centrales, que los pacientes tienen que esperar en colas durante dos horas en el departamento de emergencia y que no hay clínicas ambulatorias generales disponibles, que las escuelas han cerrado en ese sector de esta ciudad. No todos los estudiantes están enfermos, sino que los profesores, también algunos, están siendo contagiados con esta enfermedad respiratoria. PROMED concluye, Carlos Joana, que ha ocurrido un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada en varias áreas de China, ya que la ciudad de Beijing y de Liaoning están a casi 800 kilómetros de distancia una de la otra. No está claro cuándo empezó el brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente. El informe no dice que ningún adulto se haya infectado, excepto lo que dicen los padres de familia. Muy bien, entonces, el medio de comunicación oficial de China, el gobierno chino, culpa del brote a un severo aumento de los virus de influenza, de adenovirus, de gripe y a las bajas temperaturas, como dijimos. Ante esta situación, mira lo rápido que ha ocurrido. Ayer, miércoles 22 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud lanza esta alerta mundial, en la que dicen, estamos solicitando información epidemiológica y clínica al gobierno chino, para que nos digan cuántos niños hay enfermos, cómo está ocurriendo esto, y obviamente están solicitando tendencias de las infecciones en China, y que la gente se lave las manos, use las mascarillas, mantenga la distancia social, etc. Entonces, en resumen, Joana Carlos, esto es un asunto que está ocurriendo en la China en este momento, la Organización Mundial de la Salud ha intervenido el día de ayer, y se esperan más detalles en el futuro. De los cuales vamos a estar atentos, por supuesto, doctor, muchísimas gracias por la información que nos brinda esta mañana el doctor Elmer Huerta, en su espacio vital, recuerden que a las 5 de la tarde también nos volvemos a encontrar con él. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, a esta hora actualizamos titulares y seguimos. Gracias.